Ser bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Hearts Final Mix Hoy, por fin, me voy a enfrentar a Curtisa cara a cara Vale, como ya sabemos, puede hacer tres cosas, cargar con las espadas o hacerlas girar Está en la fase de, mira, no sabes hacer magia, yo soy más grande que tú y por eso te supero ese camino Por desgracia para él Por desgracia para él tengo suficiente defensa Como para bajarle varias barras de vida Y que él no me baje ni Hablando de eso No me gusta que estés utilizando ese escudo Devuélvemelo ¡No me lo dices! 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 vamos a lo que íbamos íbamos porque se estaba haciendo mucho daño vale, casi no te ha hecho daño bueno, es porque tenía el hechizo de aero preparado au ¿quieres dejar de cargar? ¿qué hacer el ataque giratorio? opción y omniether vale, se está poniendo muy chulito porque está moviéndose mucho más que antes y eso a mí no me gusta vale le queda poco le queda muy poco thunder thunder here thunder 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 eh... éter... no, éter subnaví lo sabía, ¿por qué me iba a dar en ese momento? vale, vamos a intentar acercarle a... au no puede ser ya casi está aaaaaaaa ooooh ay 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 aquí viene otra vez y vuelve a empezar ya, ya, gracias, gracias no lo hemos acabado con todo el día, vale oh dios mío, ¿estoy esquivando? ¿cómo? ¿esquivar? oh dios mío ese truco que ese truco que utilizaba yo en Dark Souls esquivar hacia él no sé cómo no se iba a jugar antes esquivar hacia él he estado callado mucho rato porque estaba sufriendo estaba atento a ya está ya está se acabó Curcisa está muerto vámonos sí señor Curcisa está muerto al fin vale bueno es una buena manera de empezar la semana Zantetsuken y el onceavo informe de Ansem vamos a ver qué hace Zantetsuken el golpe final de un combo tiene un 30% de probabilidad de aniquilar de un plumazo a los enemigos más débiles bueno Pepito Grillo vamos a ver el nuevo informe de Ansem todo el mundo alberga su propio corazón que permanece custodiado tras una puerta al ser abierta los muros del mundo se hacen añicos meras estrellas fugaces a nuestros ojos tal es el origen de lo que se ha dado en llamar bloques Gumi y la razón de que pueden usar ser usados para viajar entre los mundos si bien la aparición de los sin corazón trae la caída de los muros dar con la puerta al corazón de un mundo es harto difícil además una puerta sellada con el poder de la llave espada hace imposible llegar hasta el corazón que protege por ello debo actuar antes de que el elegido llegue a este mundo parece haber un vínculo entre las princesas y la llave espada como si se atrajieran he elegido a una joven aunque no se se alberga el mismo poder que las otras princesas quizás me guía hasta el comportador de la llave espada ha llegado la hora de dejarla marchar y ver de que es capaz no sin corazón creo que es curcisa efectivamente emergió de la cerradura abierta por el poder de las princesas y se trasladó a Agrava utilizó háblimente sus seis brazos para bloquear los golpes de Sor y sus amigos a la vez que lanzaba ataques demoledores sin embargo Sor ha descubierto sus puntos débiles y logró vencerlo espera la chica que decidió mandar no sería no sería Kyrie tengo que completar esto de los sin corazón y ya habré completado los personajes y tengo me faltan me faltan informes de Ansem pero sí voy a guardar la partida para asegurarme de que no pierdo nada si os ha gustado dadle a like suscribiros y por el amor de Dios dadle a like porque me ha costado bastante acabar con él nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Gracias!